¿Te has preguntado qué es aquello que se asoma en el primer Little Nightmares cuando vas pasando con Six? Pareciera que ese janitor asechándonos por el color y por la textura que tiene. Pero la realidad es mucho más sencilla, pues basta con echar un vistazo a los archivos del juego y podemos darnos cuenta que solamente usaron un pedazo de carne o un niño envuelto para causar esa sensación de ser observados. Incluso no tiene algún riel o un gancho que lo mueva de algún lugar a otro, solamente se mueve y desaparece. Una teoría interesante dice que el que realmente se iba a asomar era Bellman, ese personaje misterioso que hasta fue a las expos, pero que al final tuvo que ser recortado, incluso nos iba a ver a través de este espejo. Entonces, muy probablemente, al ser recortado, lo sustituyeron por este trozo de carne. Así que bueno, ahora lo sabes. Si quieres que resuelva más dudas rápidas de Little Nightmares o de algún otro juego, deja tus sugerencias aquí abajo y haré más shorts. Yo soy Alex Player One y no olvides visitar el canal.